Lo que yo pido a la policía es que para el día de mañana estemos, si es necesario, desde las 5 de la mañana. Y entonces, y detenerlos y meterlos adentro, es movilidad, porque son las movilidades que están trayendo caro, están vendiendo caro. De esa manera, la delegada presidencial para la ciudad del Alto, la ministra de Culturas Marta Yugra, aseguró que los comerciantes que sean sorprendidos elevando los precios de los productos de la canasta familiar serán duramente sancionados. Hoy mismo voy a dar un informe al Ministerio del Consumidor, tenemos que tomar medidas porque no puede subir nada, no ha subido nada, no tiene que subir nada. Durante una inspección sorpresa que se realizó la dignataria de Estado en los mercados de la ciudad del Alto, se evidenció que los precios se elevaron hasta en un 100%. Que los que están trayendo en camiones grandes, que están trayendo de diferentes lugares, se están aprovechando de la gente, eso es lo que estamos viendo. He recibido muchas denuncias de este sector. La ministra también aseguró que estos controles serán más rutinarios para evitar el agio y la especulación por parte de los comerciantes de artículos de primera necesidad.